con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Este miércoles se debería ratificar, se va a votar el nombre de José Morales como nuevo fiscal nacional, pero esta noche surgen nuevos antecedentes sobre José Morales en Ciper, Chile, sobre el caso Basura. Se dice que el fiscal Morales mantuvo una relación con un testigo clave y la asesoró en un documento donde ella se desistía de acusaciones. También reconoció que entonces tenían una estrecha vista que después fueron pareja. ¿Cuánto influye estos antecedentes, las críticas de Saba Chaguán durante la tarde también en la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional? Bueno, coloca un escenario distinto a lo que se venía visualizando. Creo que debe hacer meditar profundamente a quienes lo nominaron, es decir, al gobierno y a nosotros los senadores, porque se va entregando una serie de antecedentes que eran desconocidos para muchos de nosotros y que evidentemente hacen meditar profundamente lo que vamos a hacer mañana. Nuestro voto no lo podemos, yo por lo menos no lo hago público, pero creo que a la luz de los antecedentes la situación se complejiza para el candidato, en este caso, José Morales. Sí. ¿Cuánto afectaría, si es que pese a estos antecedentes, José Morales es ratificado, entrar al cargo con todos estos antecedentes sobre la mesa, con todos estos datos que algunos se conocían, otros no, pero que dan cuenta de una nominación, como usted mismo está diciendo, compleja? Mira, evidentemente lo del legitima en el nombramiento, porque tiene toda una historia del caso Cascada, el caso de la colusión de la farmacia, Soguimich, en fin, el caso Latam, este de la basura ahora, y los dichos del ex fiscal Zabat Chaguan, en donde él hace ver que la salida de sus responsabilidades en casos que tuvo que investigar, no se obedeció a alguna situación de animaversión personal, sino que obedecía más bien al buen proceder del sistema y, al mismo tiempo, a las falencias que tenían las investigaciones que se estaban llevando adelante, incluso una de ellas que tuvo un costo altísimo, como es el caso de Latam, en que hubo que ir como país a comprometerse que se iba a inventar la situación para evitar justamente sanciones y, además, el desprestigio internacional de Chile en materia de investigaciones judiciales de casos de alta connotación pública como el que llevaba adelante en este tiempo el fiscal José Morales. Sí. Con todos estos datos, podríamos decir, senador, que el gobierno se equivocó en la nominación, que no era el mejor nombre definitivamente. A la luz de los antecedentes que hoy día existen, cierto, por lo menos faltó proligidad en la definición del cargo o de quién era el que iba a postular el cargo. Creo que incluso, diría, un poco antes. Esto puede haber sido evitado seguramente si es que el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema, no lo nomina porque ellos nominaron a dos. Acuérdense que empataron a 17. Entonces, hay un claro mensaje de parte, en este caso, de la Corte Suprema que ellos están por esos dos y le dan lo mismo quien sea, uno u otro, por eso es que empatan. Así lo entendemos todos. Pero creo que faltó proligidad ahí en esa nominación para evitar, ¿no es cierto?, esta situación que hoy día se está viviendo. Sí, anoche el senador La Torre de Revolución Democrática nos decía que él observaba una situación que no se ve siempre, que había dudas prácticamente en todas las bancadas, en la UDI, en ERN, en Socialismo Democrático, en Apruebo Dignidad. No había unanimidad en ninguno. También estaban en lo mismo, analizando los datos. Me imagino que también se está evaluando no golpear al gobierno con un rechazo, por ejemplo, a esta nominación. ¿Ese elemento da cuenta también de que para el gobierno está a cuesta arriba esta nominación, o no? Mira, yo siento que estos antecedentes, los anteriores, estos, y la respuesta del exfiscal Chaguán a las intervenciones por parte de José Morales en el Senado, el día lunes, creo que, a pesar de... Yo le doy una vuelta a la cosa. Creo que al gobierno lo ayuda, porque lo va a salvar, a lo mejor, de una situación bien compleja. O sea, ¿cómo sostienen adelante? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo sostienen adelante el jefe del Ministerio Público con todos estos antecedentes? Es una situación muy compleja también para el gobierno desde el punto de vista político. Yo creo que se le abre un espacio para corregir para que efectivamente quien se elija o quien definitivamente sea el jefe del Ministerio Público y la Fiscalía Nacional efectivamente nos dé garantía de probidad, de transparencia, de confiabilidad que es necesario que exista respecto de quienes están encargados de hacer las investigaciones y hacer justicia en el país, que es la demanda principal, aparte de todo lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, al narcotráfico, en fin, a los actos violentos. Todas esas cosas están bien, pero también tiene que haber confianza en quienes hacen justicia, en quienes llevan adelante las investigaciones. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que ponderarlas y creo que a pesar de que lo presenta el gobierno, con estos antecedentes, es una situación compleja también para el gobierno. Sí. A propósito, un compañero suyo de bancada, Fidel Espinosa, criticó no solo el nombre, sino que también la actuación de las ministras. Esto le valió duras críticas de la presidenta del partido, incluso se iba a pasar al Tribunal Supremo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted está con Fidel Espinosa o está más bien con la posición del partido? Mire, yo separo las cosas. Cuando se comete una falta a lo que son los estatutos, que es la normativa, que los militantes, yo soy militante del Partido Socialista, tenemos para tener un comportamiento idóneo, ética y moralmente en el Partido Socialista, y si tenemos una falta, bueno, eso se ve en la sede del partido. Allí se irá a sancionar. Pero en este caso, creo que tiene que ver más bien con la cotidianidad del cargo de senador en una situación en donde se está discutiendo un cargo de tanta trascendencia como el jefe del reitero del Ministerio Público a nivel nacional. Y las opiniones son libres. Yo concuerdo con Fidel ahí. El Partido Socialista no es un partido autoritario, verticalista. Permite el disenso y las cosas se tienen que hacer bajo las normas de respeto mutuo. Y en ese caso, creo que Fidel cuando plantea esto lo hace en su estilo. Lo conocemos, lo sabemos. Y yo he dicho además que si es que tuviera por el tono que pedir disculpas, las va a pedir. Pero no por eso se debe censurar la opinión de un militante o de un senador en este caso como es Fidel Espinosa. Sí. Nos quedan algunos minutos. Senador, lo llevo al proceso constituyente. Vamos a cumplir ya tres meses del resultado, del triunfo del rechazo. ¿Cómo se destraba la negociación sobre todo en términos del órgano redactor? Esto de que sea 100% electo. Hay mucho en el socialismo democrático que dicen que hay que resignarse de alguna manera, que sea mixto. ¿Qué piensa usted? No, yo siento que a quienes están en política, a quienes hemos estado en muchas contiendas electorales, no les debemos tener temor a la ciudadanía, al voto, a la decisión popular. Yo no tengo temores en eso. Creo que, además, para la validación que necesita este nuevo órgano tiene, por el fracaso, y lo que ocurrió el 4 de septiembre, usted necesita más bien consolidar la opinión de la ciudadanía, en donde quienes sean los componentes, que puede ser un grupo de expertos y un grupo de ciudadanos que representen a las diferentes visiones que existen en la sociedad, tienen que ser elegidos para no provocar esa disintonía entre algunos que sean designados y otros que sean elegidos. Creo que eso no le hace bien a una futura constituyente que tiene que sacar adelante la tarea de tener una nueva constitución. Esa tiene que tener la validación social. No le tengamos temor a que el pueblo manifieste su voto. Hay que tener buenos candidatos, hay que tener buenos programas, hay que tener buenas opiniones respecto de cómo queremos fortalecer la democracia, cómo queremos que Chile en adelante le garantice a los ciudadanos sus derechos a través de un Estado social y democrático de derechos en suma. Necesitamos hacer una propuesta que sea seductora para que la ciudadanía entienda que es necesaria una nueva carta de navegación, reitero, para consolidar la democracia como sistema de administración y gestión pública en el país, pero al mismo tiempo que abra los espacios y los surcos para que podamos canalizar allí todas las energías para el bienestar de la población que es un tema pendiente que no hemos resuelto hasta el día de hoy. Sí. ¿Debe intervenir el presidente como están pidiendo algunos para que ordene las huestes, se ha dicho? Bueno, él es el líder ahora de la única alianza que después del cónclave de acá de Viña del Mar de Cerro Castillo tenemos una sola alianza. Bueno, él es el jefe de esa alianza más allá de los partidos de los que componemos el Senado. El jefe de la alianza política del gobierno de esta alianza es el presidente de la República. Entonces, tiene que haber en algún minuto algún encuentro nuevamente para tener una posición en común porque no podemos seguir dilatando esto. La gente no está cobrando la palabra. A la derecha le cobra la palabra. Ellos tienen que cumplir. Ellos se comprometieron ante el país y todos tenemos que cumplir el valor de la palabra. Tenemos que rescatarlo no solamente en la política sino que en la vida cotidiana en el país. Y le reitero, tenemos temas pendientes que no pueden esperar más. No pueden esperar más una reforma de pensiones porque son muchos los chilenos que la pasan mal, que viven mal. 5 millones de chilenos ganan menos de 500 mil pesos y dentro de eso está la jornada de trabajo, las 40 horas que también hay que sacar adelante, la reforma tributaria para tener ciertas mejores pensiones pero al mismo tiempo para tener una reforma de salud que coayude a resolver los problemas que hoy día tienen millones de chilenos porque no pueden tener el acceso a la salud digna. Bien, senador Gastón Sabera, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele13 Noche. Vamos, muchas gracias Álvaro y un gusto. Buenas noches.